¿Usted es vecina del lugar? No, yo me compré hace años ya. ¿Usted estaba en los terrenos entonces? Sí, estaba, pero ahí. Ahorita esto no es mío. ¿Y quién es? Es de una... De un manzano número 10. Del número 10 lote. ¿A quién le compraron ustedes? Al señor King. Estaban, digamos, los papeles del trámite, como él había fallecido, ¿no ves? Por ese motivo. ¿Cuánto pagó por el terreno, señora? Este... 4 mil dólares. Ajá, cada noche venía a dormir. ¿Sabían que eran terrenos avasallados? ¿Por qué llora, señora? ¿Usted no sabía que eran terrenos... ¿Por qué? Yo no sabía nada, pues... ¿Qué le dijeron a usted para llegar a estos terrenos? Para que se va a la actividad de su hogar a pagar plata, nos ha dicho. ¿Cuánto le dijeron que iban a pagar? ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde vienen ustedes? Yo de ese lado no tengo casa también. ¿De dónde vienen ustedes? De aquel lado. ¿A quiénes les pagaron ustedes, señora? ¿A quiénes les pagaron? No, después vamos a pagar. Después van a pagar, me han dicho. Por favor, señora, acompáñeme, por favor. ¿Alguna persona los trajo a estos lugares? ¿Ah? ¿Quién los trajo? No, después me... Después te van a pagar, me han dicho. Evidentemente, como ustedes han pedido constatar, estas son personas que han avasallado los lotes, personas inescrupulosas que se han asentado en este lugar, un lugar privado del señor King, que nosotros, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Gobierno, a través de la policía boliviana, va a cumplir la conciencia política del Estado, la cual indica que los avasallamientos son totalmente prohibidos. ¡Gracias!